Muy buenas tardes amigos, hoy con otra clase corta de yoga para relajarnos y desestresarnos. Vamos a apoyar sobre el talón, subo e inspiro con la nariz, bajo y expiro por la boca. Subo e inspiro, bajo y expiro, una vez más, subo e inspiro, bajo y expiro. Separamos un poquito las rodillas, relajamos los hombros, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sacamos una piernita, estiramos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos ahora al otro lado. Paso, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pintamos y despacito nos vamos a poner de pie para nuestra primera postura. Postura de la montaña. Atomín contraído, hombro relajado, la mirada fija en un punto, la montaña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estiro brazitos, estiro los dedos, viva el techo. Soy de una montaña muy alta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Baja largo, 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 apoya la mano. Postura de la pieza parada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descubo, respiro profundo, nariz, sale por la boca. Una vez más, nariz y sale por boca. Le separo un poquito las piernas, la puntita mirando bien afuera. Estiro brazitos, bajo lo más que puedo. Bien abajo ese gruto, preparo la manito, la coloco entre las rodillas. Y hago presión, las rodillas, bien hacia afuera. Me mantengo ahí en la postura de la guirnalda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Baja, respira profundo, nariz. Sale por boca, una vez más, nariz. Sale por la boca, respira los bracitos, bajo bien abajo, punto, bajo. Hago presión con las rodillas hacia afuera. Postura de la guirnalda, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Subo despacito, punto, piernas, respiro, nariz. Salgo por boca, una vez más, y salgo por la boca. Me voy a colocar las rodillas y voy a relajar en la postura del niño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Subo despacito, sube las manitos a un talón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora a los dos talones y me coloco en la postura del canelo. Si tienes un poquito de baja flexibilidad, bajas hasta tocar los deditos de los pies. Y si tienes un poquito más, puedes apoyar la mano en el piso. Tienes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelve al talón, vuelve a cuatro y relaja en el niño. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me coloco las rodillas, respiro bien profundo, nariz. Sale por la boca. Una, dos, tres, ocho, nueve y salen por la boca. Esta fue una pequeña muestra de algunas posiciones de yoga para que vayas conociendo. Te invito a mis clases presenciales de yoga para relajación, para relajarnos, para desestresarnos, para poder dormir mejor. Veinte, treinta horas por Facebook y YouTube. Yoga con Lunita. Yoga con Lunita. Veinte, treinta horas, Facebook y YouTube. Te espero. Te espero.